Música Pero le he puesto eso delante, tío Música 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 Muy bien, aquí no sale nadie El cierro permanente Música Música Que no Música No, es que aquí no lo he enterado de nadie Como siempre, ¿no? ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el presidente? No lo sé, ¿Quién es el presidente? De lo que está sucediendo, ¿no? Pero el primer punto que es la repercusión de esta ley La conocéis todos Yo no es por nada, pero yo me voy a acercar Yo es el provincial Y prácticamente todos lo sabéis Por unas cosas u otras Ha salido bien Y este comité provincial Pues ha intentado romper en esa dirección Haciendo algo A ver si los demás se suman Hemos invitado a Todos los comités provinciales De las distintas delegaciones Algunos de ellos Algunos representantes de esos comités están aquí Cosa que le agradecemos su asistencia Y en definitiva No os vamos a comentar nada Que no sepáis Todo lo que está ocurriendo Pues lo sabemos Y lo sabéis vosotros Igual que nosotros Lo que intentamos en un principio Era hacer una manifestación Cosa que se nos ha negado Desde la subdelegación Solamente nos han permitido Hacer una concentración en la puerta Y con esto lo que queremos hacer Es de punta de lanza Para diferentes movilizaciones Este comité ha tenido una reunión Ordinaria Hace una hora Y queremos seguir en la misma línea Se ha creado un grupo de trabajo Para intentar volver a contactar Con todos La idea es una Una marcha de aquí a Cádiz Organizarla Va a ser complicadillo Entonces pues lo que Lo que hemos pensado es Estar la zona de contacto Para hacerla el mes que viene Solamente hacer una actividad El mes que viene Pero por lo menos Que salgamos en algún sitio Poner en contacto Con todo Dios Y conseguir salir Desde Jerez por ejemplo Y que se vaya sumando La gente en el puerto En Puerto Real En San Fernando Los que vengan de Chiclana Y tenemos Ahora que es lo que nos está cayendo Sobre todo El gobierno este Lo que está intentando Por otra parte Es intentar dividir Intentar engropar Algunos grupos temporales La verdad Fijos Funcionarios Y tal Y parece ser que Si no salimos a la calle Si no estamos todos a una Se están saliendo con la suya Eso está claro De eso lo estamos viendo Están viendo poca repercusión En la calle Y mientras poca repercusión Y si hay poca repercusión Y mucha desunión Pues a la vista Estaba realmente otro recorte Y no salen a la calle Pues mañana me toco O sea yo pienso Pienso que deberíamos Las propuestas que han salido Del comité De la marca Si tenéis conocido Que supongo que todos Tenemos conocido Las distintas administraciones Bueno Los distintos sectores En sanidad En educación Y demás Nosotros vamos a hacer Todo lo posible Para poner en contacto Con todos los comités Establecer ya un día fijo Y entre otras De las posibilidades Una vez que lleguemos a Cádiz O que pasa por el puerto No hay que salir a Cádiz O bien en delegación O bien en la plaza Druba Pues mantener un encierro también Algo que llame la atención Pero claro Nos gustaría también Contar también O sea que miremos para atrás Y no veamos Pues poner ahora el ejemplo De los mineros Que han tenido los cojones De hacer lo que han hecho ¿No? Está de moda Vamos a hacerlo nosotros Vamos a hacerlo Con un equipo detrás O con mucha gente detrás Que somos empleados juntos Que lo máximo Que han estado ha sido Reponiendo en Mercadona Y luego han sido delegados de cultura Por poner un ejemplo ¿Vale? Eso es lo que tenemos Y ellos están desviando La atención hacia nosotros Y están haciendo de nosotros El problema Y nosotros no somos el problema Nosotros somos la solución Para los ciudadanos Porque somos los únicos Que les podemos garantizar Imparcialidad A diferencia De los enchufados Del sector público Y ahí es donde Hay que poner el foco Yo sé que esto Desde el punto de vista pedagógico Es muy difícil de explicar Porque la sociedad Y el ciudadano Lo que trata Es de simplificar las cosas Y si empezamos a hablar De tecnicismo Y de historia No lo acaba de captar Pero sí puede captar Perfectamente Que no puede ser Un estado Con 17 parlamentos 17 defensores del pueblo 17 cámaras de cuentas 17 consejos consultivos 17 cortes de accesores Que no tienen Ni puta idea de nada Más las diputaciones provinciales Más las mancomunidades Más los consorcios Etcétera 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 Eso es insostenible Y ese es el problema Del país El reino de Taifa Que se ha constituido Y como los políticos Han visto El chollo Que tienen Para colocarse Y cobrar unos pedazos Ahí es de donde Dicho de su partido Quillo Que aquí hay que buscar Un chivo expiatorio Como sea Y a cambiar el discurso Por completo Ahora resulta Que los funcionarios Somos unos vagos Que nos cubrimos Las espaldas Unos a los otros Esa es la cuestión Los culpables Del problema Está claro Este problema Nos han llevado Quien tenían el poder Quien tenía el poder La banca Y los políticos Y ellos Y además Aquí en España La banca no Las cajas de ahorro Que además eran los políticos Ese es el problema No nosotros Juan Carlos Entre ese problema Que no ¿Qué es el problema? Gracias Gracias ¿En qué se concretan Las conclusiones de esta asamblea? Bueno, pues al final la conclusión que hemos llegado es que vamos a tomar contacto con los distintos comités de empresas de las distintas delegaciones y vamos a hacer una marcha desde el Comité de Medio Ambiente de Jerez para llegar a Cádiz, a la plaza de Azrubar y allí ya tomar medidas más rotundas. De momento vais a hacer un llamamiento de un frente común al resto de los comités. Sí, sí, vamos a, ya te digo, vamos a tomar contacto con los distintos comités de empresas de las distintas delegaciones para que todo aquel que quiera sumarse a esta iniciativa, pues que lo esperamos para que nos apoye y nos ayude, que esto es una bestialidad brutal de los gobiernos, tanto el central como el autonómico hacia los empleados públicos y que esto no es solamente los recortes porque vienen ahora los recortes y como siguen viniendo, sino esto es todo desde que se hizo la reordenación del sector público, con la idea de mantener a la administración paralela que nos está costando el dinero a nosotros. Hay una sentencia ahí de la gapa de que tienen que, los tienen ahí sin funciones y les estamos pagando el dinero de nuestro tanto por ciento que nos están quitando. ¿No va a haber vacaciones para las movilizaciones? No, no, no. Es preferible perder uno, dos, tres, cinco días de vacaciones o algunos días de asuntos propios, pero hay que estar en la bresa puesto que esto es lo que quiere el gobierno a aprovechar el momento estival en el que estamos para ello hacer y hacer asuntos y no estamos dispuestos los empleados públicos. Muchas gracias. Nada. Gracias. 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 Gracias.